Esta mañana se llevó a cabo el juicio en contra de Richard Alexander Saavedra Sedeño, un excarcelado político que fue liberado bajo la ley de amnistía y posteriormente recapturado. Él es un excarcelado, salió bajo la ley de amnistía, tres meses después a él lo vuelven a capturar, allanaron la casa sin orden de captura y se metieron, pues a golpe fue la captura de él y esperamos que sea la liberación pronto. Mira, esto es un circo del gobierno porque Richard ya el vencimiento, el término ya está vencido, entonces esperamos que ya le declaren inocente y que le den la liberación. Su abogada defensora, Jonarki Martínez, aduce que hay ilegalidades en el proceso, puesto que al joven se le culpa de un delito cometido en fechas cuando todavía estaba dentro del sistema carcelario. Hoy tenemos la apertura del juicio oral y público de Richard Alexander Saavedra Sedeño, un joven que está detenido de manera ilegal, el plazo que el Código Procesal Penal estipula para el proceso ha precluido, sin embargo sigue todavía detenido, hoy le diré a la doctora Dela Cardoza que lo deje libre. Sin embargo, pues sabemos de que en este tipo de casos ellos siempre siguen pues con las violaciones de derechos humanos, es carcelado, es recapturado, ahora procesado por el delito de robo agravado, a pesar que la fecha que se supuestamente se cometió el robo fue en una fecha en la cual él todavía se encontraba dentro del sistema penitenciario nacional, siendo acusado por crimen organizado. Evidentemente las violaciones de derechos humanos y las violaciones al debido proceso son enormes, esperamos que en algún momento dado el Poder Judicial se reivindique, pedimos la liberación inmediata y de igual manera la anulación de todos estos casos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.